Hola, de Cascada Café Retiro en Popayan, Colombia. Toca el botón Me Gusta. Agradecería su ayuda para difundir esta importante información. Suscríbete y toca el timbre para recibir los últimos vídeos. Gracias. ¿Cómo salimos de esto más fuerte que antes? ¿Vamos a obtener la masa crítica de personas que son conscientes de lo que está sucediendo detrás de la escena y pasar a la acción personal hacia la creación de algo más? Creo que este tiempo extra que dedicamos a la introspección es el regalo que tenemos ante todos. La vida normal mantenía a todos ocupados en las rutinas diarias y más del 909% no sentía la necesidad de aprender nada sobre el loco mundo en el que vivimos. Ahora, el nivel de locura ha comenzado a moverse hacia la demencia y se está volviendo tan obvio que más y más personas se están despertando. Sin embargo, mi tristeza continúa porque todos los miembros de mi familia, con la excepción de mi esposa, todavía están profundamente dormidos. Hace mucho tiempo que dejé de enviar información a amigos y familiares directamente porque una y otra vez me dijeron que tenía derecho a mis creencias, pero la evidencia de que estaba equivocada se demostró cuando las autoridades confiscaron todas mis riquezas y además impusó una multa de casi un millón de dólares. Hoy, hago lo que puedo para ayudar en el despertar, incluso si toco un número muy pequeño de personas, estoy haciendo algo y esto es acción, eso es hacer algo. Si todos hicieran una pequeña cosa, tendríamos más de siete miles de millones de cosas para sumar en algo increíble. Muchas más personas comenzaron a prestar atención cuando la escasez de alimentos comienza a ser cada vez más evidente. El dinero puede imprimirse de la nada hasta el infinito, pero no puede imprimir alimentos. El 12 de febrero de 2020, en el Detroit News, vimos esta imagen con la escritura. Coronavirus podría comenzar a vaciar estantes en algunas tiendas de Estados Unidos a medida de abril. Ahora estamos a mediados de abril y sospecho que los estantes vacíos están apareciendo en todas partes del mundo, no solo en los Estados Unidos. Las medidas de coronavirus podrían causar escasez mundial de alimentos, advierte la ONU. Las políticas, proteccionistas y la escasez de trabajadores podrían ver los problemas comenzar en cuestión de semanas. Aquí, en la finca colombiana, la temporada de cosecha de café acabó de comenzar. Estamos en el campo, rodeados de tierra, y sin embargo los vecinos del pueblo se encargaron de vigilar el camino de entrada, insistiendo en que todos usan máscaras y guantes. Sí, claro, los cosechadores de café requerirán café con guantes y máscaras. ¿A quién contaminarán la planta de café? Somos afortunados porque tenemos cosechadores locales de café. No dependemos de los trabajadores que vienen de otros países u otras áreas. Hasta ahora, nuestra vida no se ha visto afectada de ninguna manera, y ciertamente la escasez de alimentos para nosotros es imposible. Sin embargo, hemos estado en acción consciente durante más de una década. Viajar es imposible ahora y puede ser imposible en el futuro cercano si el sabio no acepta la vacuna que tendrá el chip RFID. Todas las posibilidades siempre existirán, siempre que estemos dispuestos a aceptar la responsabilidad personal. Sé que mi propósito es enseñar personocracia y el gran retrato de la evolución de la conciencia humana. Creo que el individual se beneficiará más de un taller en persona. Sin embargo, si debemos adaptarnos debido a las restricciones de viaje, ofreceré este taller de cinco días en línea. Esta información debe divulgarse y haré todo lo que esté en mi enlace para ayudarla. Fui bendecido porque tuve que tomar la elección entre la libertad y la esclavitud completa hace cuatro años. Usé estos últimos cuatro años para construir algo nuevo. Como puede ver en esta imagen, esto es solo una parte del alivio de madera que tenemos. Disfruta de una fogata con los sonidos de la cascada casi todas las noches, si la lluvia no interfiere con este ritual mío. La lluvia llega casi todas las tardes durante las estaciones lluviosas y a menudo somos bendecidos con este arco iris doble. También tuvimos que adaptarnos cuando nos dimos cuenta que es casi imposible sobrevivir con los ingresos del café. Plantamos más de dos hectáreas de Sacha Inchi. Esta es la planta tipo vid en frente de esta imagen y el café está en el lado izquierdo en la parte inferior de esta imagen. Aquí está nuestro venito, el bendito, esperando que te unas a él. Vaya acción ahora y elija entre escuchar su mente, el ego y las autoridades externas o escuchar su alma, la autoridad interna. La pandemia del coronavirus es una fuerza psicológica que se está utilizando para esclavizar a la humanidad por completo en todos los niveles posibles a través de la tecnocracia. ¿Elegirá no participar o simplemente aceptará la esclavitud total? No hay solución del gobierno. El vía para cada individuo es único. La preparación interna es la clave. Primero debemos recordar quiénes somos y luego entender lo que hacemos aquí en la Tierra, específicamente ahora mismo. Presiona el botón Me Gusta, comparte esta información y únete a nosotros en esta aventura. Deseo ser parte de la creación de pequeñas comunidades autosostenibles. Fui bendecida con el tiempo y creé una nueva vida, fuera del sistema de control totalitario. No tengo respuesta para lo que necesita hacer, pero deseo compartir lo que pueda. Si tiene alguna sugerencia, comuníquese conmigo. La asistencia con la compra de tierras agrícolas en Colombia y Ecuador. La tierra agrícola es una inversión inteligente y aún más económica en estos países. Estancia a largo plazo en una finca colombiana, 120 USD por semana, 420 USD por mes. Taller con ciencia verdadera en Cascada Café Retiro en inglés, español y en francés. Tratamiento dental de alta calidad de hasta 75% de oro en Colombia. Amor infinito. Amor infinito. Amor infinito. Amor infinito. Amor infinito. Gracias.